Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego, de cana y de madera Me orgullo ser latina, de mar y cordillera, ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra Soy la hembra sanguera, caliente como un fogón Un ser cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor Del fuego y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo y sabor Canto al aire y a la noche, a la brisa y al amor A la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo pratera, tengo raza y luz del sol Corazón de aventurera, de fuego, tabaco y ron Y te digo So' zandonguera, soy parrandera, pura candela Si me toques te quemas Vengo de caña Y de palmera Soy zandonguera Y estoy re buena Vengo, vengo, vengo de cana Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, tengo, tengo en el alma Ritmo, 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 sabor Vengo de raza y de palmera De campo y de labriego De carne y de madera Me ocurre ser latina De mar y cordillera Ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra No me gustan las palabras Que faltan a la verdad Que botan dos en el alma De amor a la libertad Y si entrego mis pasiones No hay barreras para amar Cuando son los corazones Que se queden de verdad Y me digo Vengo, vengo, vengo de cana Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma Ritmo, 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 sol Vengo, vengo, vengo de cana Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo tiempo en el alma Ritmo, 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 sol Vengo de raza y de palmera De campo y de labriego De campo y de madera Me ocurre ser latina De mar y cordillera Ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra ¡Venga, vengo, vengo! ¡Venga, vengo, vengo! ¡Venga, vengo! ¡Gracias!